Hola, buenos días, tardes, noches a todos, o que sea por allí, como siempre no me importa Y bueno, tenemos aquí una guía de Ana Pero antes de empezar, doy el aviso de que en la descripción pongo las marquitas de tiempo Por si queréis seguir algún punto en específico de la guía Y aparte de eso, pues también pongo los combos escritos Para que podáis ver cómo son escritos Diré cómo se hacen en la sección de combos Pero igualmente, pues eso, los escribiré O sea, que dicho esto, empecemos a hablar del personaje ¿Cómo es Ana? Bueno, Ana es un personaje muy explosivo En cuanto a que tiene buena presión No suele poder mantenerla, pero le da igual Porque suele intentar jugársela a un golpe, ¿no? Un 50-50 Si te lo acierta, pues te ha tirado, te launchea Pero también si lo falla, normalmente le suelen launchear Por eso no suele jugar muy a su favor el 50-50 Lo que hay que hacer con Ana suele ser más sorprender Que intentar hacer el mix-up Porque como digo, en el mix-up no vamos a ganar Así que la gracia de Ana, pues es eso, como digo Sorprender y aprovecharse de su daño Porque tiene un daño muy explosivo, como digo Pero esto lo que hace es que cuanto más rondas juegas contra alguien Peor funciona Ana O sea, cuando juegas muy pocas rondas es un personaje muy bueno Pero cuando juegas muchas va a peor y a peor Esto es por lo que digo Porque cuando empiezan a cogerte los patrones Cuando haces las cosas y tal Pues estás fuera Con que te acierten la mitad de los 50-50 Que probablemente te lo acertarán Por eso son 50-50 Estás, pues probablemente perderás O sea, es un personaje que al final Se trata de intentar sorprender lo máximo posible O para sacar tu daño Y ya está Por esa razón, aunque sea un personaje malo de por sí Se puede llevar a torneo Hay personas que lo han llevado a torneo Aunque, como digo, no sea el personaje más viable Porque no lo es Pero como es Si aciertas el 50-50 un par de veces ha ganado Y tiene bastante daño Pues de cuando en cuando lo sacas Aciertas un par de cosas Y te has sacado la ronda Y has pasado de fase Pero la verdad es que no es un personaje muy bueno Eso sí, tiene la gracia de que es muy agresivo y muy simple O sea, que si es lo que os gusta Tirad adelante Porque tampoco es que... No es injugable en absoluto Ningún personaje en Tekken es injugable Así que dicho esto Vamos a... A ir adelante con... Con las... Madre mía, que le llevo la cabeza Con las habilidades de Ana, con los ataques Y empezamos con Forward Forward 2 Este es tu mejor ataque para controlar espacio normalmente Es un homing No tiene mucho rango para venir de un dash Y ser homing, como veis Tiene un rango bastante en me Pero bueno, es un homing que tiene buen daño Haces esto 21 y luego Da un 3-4-1 Creo que es Dasias da un 3-4-1 Esto entra bastante ajustado No es fácil de hacer A mí no me sale apenas Pero Si no sale, como a mí Mira, ahí me había salido Pero no lo he terminado Si no sale Podéis dasear y hacer un pisotón Da un 3-4-4-1 Por 16 más de año Que no está nada mal O sea, la opción que vosotros prefiráis Creo que depende de qué ángulo lo tires Lo puedes launchar con Da un 4-1-1 Pero depende del ángulo A veces también contra el muro Por ejemplo, si lo empujas contra el muro A ver si me mira Si lo empujas contra el muro Pues obviamente Vas a poder combar Pero eso no va a pasar todo el rato Así que en cualquier caso Tómalo como un homing Que tiene bastante daño en hit Por las continuaciones Y que en block Es más 6 O sea, estáis en una ventaja Bastante, bastante fuerte Es rápido para ser homing Y para ser neutral El único problema de este ataque Es primero, como digo, el rango Y segundo Que es high O sea, te lo pueden agachar O sea, te lo pueden backdasear Y agachar O sea, que mucho cuidado con eso Pero para pillar gente estepeando O para obligarles a que el bloquen Porque ganas Si bloquean esto Bastante bien Luego tenemos Cuartos círculos delante 4 Que este es tu otro homing Básicamente este tiene Muy buen rango Y es mid O sea, todo lo que no tenía El otro homing Lo tiene este Es mid Para que no te lo puedan agachar Y tiene buen rango Para que no te lo puedan estepear ¿Cuál es la diferencia? Que este Pues como veis En menos 12 Aunque depende del rango Da igual Porque menos 12 a esta distancia Como veis Pues no te lo van a castigar Pero bueno También depende del personaje Llegas si te lo castiga Por ejemplo Pero como digo Depende del matchup Y cubres pues todas las opciones Que el otro no cubría Tiene más rango Y es mid Aparte de eso En hit y en counter hit Hacen lo mismo 24 de daño Y el spin ese Por más 6 Contra el muro Pues obviamente Harás un wall splat Como veis Es bastante peor que el otro Pero como digo Al tener más rango Y ser mid Pues de cuando en cuando Sirve bastante bien Luego tenemos Down forward 4 Este básicamente Es tu Tu low principal O Casi que tu Tu único low usable Tiene un par más Que son usables Pero es que este low Es increíblemente bueno Es uno de los mejores Lows del juego El problema es que Está pegado a un personaje Bastante malo Si no este low Sería Con otro personaje Este low Lo tendría que nerfear Sinceramente Tiene un rango Tiene un rango Muy muy bueno Como veis Es 16 fotogramas Bastante rápido Más 5 Obliga a agacharse al rival Eso si En bloques Menos 15 Aunque en counter hit Como veis Tenéis un knockdown Y esto Creo que no se puede combar Hay que hacer lo mismo Que antes Down 3 4 1 Si lo haces rápido Pues saldrá Pero si no A ver de cerca Si me sale Bueno Venga Puedes hacerlo No es difícil No, no sale Pues entonces ya sabéis Piso Tony Y ya está Os acercáis 20 de daño Más 16 36 Bueno, bastante bien En counter hit 36 de daño Simplemente este ataque Lo que pasa es que Es uno de esos lows Que tienes que El rival tiene que adivinar Cuando viene Porque no es reaccionable Dependiendo Bueno, no es reaccionable Y Y como digo Si lo bloquean En más 15 Entonces les interesa Entonces cuando empiecen A agachar esto Pues es cuando empieza la fiesta Cuando puedes tirar Tus mids poderosos Y todas esas cosas Así que muy muy buen low Pues por eso Porque te da una ventaja increíble Casuala que lo das en counter hit Pues bastante daño Tiene muy buen rango Y ya está No tiene más Un low Increíblemente bueno Luego tenemos Que tenemos Size step 3 Bueno, este es un muy buen mid El problema es que es muy lento Es 21 fotogramas Y viene de un size step Con lo que si le agregamos Ya los fotogramas De hacer size step Pues muchísimo más lento Eso sí Es un mid Más 6 en block Más 8 en hit Y lo obligas a agacharse Pues en block es más 6 A ver si lo bloquea la tía Ahí está Más 4 Pues si lo tiras A máximo rango Será más 6 Lo estaba laveando antes A ver Sí, cuanto más lejos lo tires Más fusil lo das Bueno, más Más 4 O más 5 O más 6 Dependiendo en qué fin lo des Vosotros contad con que Más 4 mejor y punto Un mid Que te va a ventajar fotogramas En hit Hace daño Y en counter hit Launchea Depende del ángulo Entonces No launchea Pero un knockdown Sí que hace Yo creo que da un 4-1 Así que entra aquí No Como veis Conozco a Ana Pero no la he jugado Se notará bastante Que no la he jugado Pero bueno Es un personaje También muy simple No cree que no No puedo hablar de ella Porque no la haya jugado En este caso Es que es muy simple Así que bueno Pues size step 3 Un mid Pues para cubrir Varias opciones Y otro mid Que viene a size step Para cubrir mejores opciones Es size step 1 más 2 Este mid a mi sí que me gusta mucho Básicamente son dos mids Save Menos 4 Y launchea normal hit Viene a partir de un size step Y es más rápido que size step 3 La diferencia es que size step 3 Si te bloquean Que es lo más probable Estás en ventaja Size step 1 más 2 Si te bloquean Pues no estás en ventaja Lo que pasa es que no te castigan Así que pues adelante Tirad con esto Si os parece guay Yo usaría más size step 1 más 2 Porque a mi me gusta mucho Hacer size step launch Y si encima te lo bloquean Y estás safe Muy bien Pero si veis que el oponente Es más tortuguita Pues haz size step 3 Size step como 6 Pues para evadir el ataque Y luego 3 Pues para chequear Si el oponente ha atacado o no Luego tenemos el down for war 1 Bueno Es un down for war 1 genérico A mi me gustan mucho Los down for war 1 genéricos Es menos 1 en block Más 5 en hit Y pues 13 fotogramas Mid Poco que decir de esto Pero tiene una continuación Que es down for war 1 Como veis Conecta en hit Más 2 en hit Menos 3 en block Creo es Exactamente Y el problema es que En block Si te bloquean el primer ataque El segundo te lo pueden agachar Y te launchan Y aquí no hay mix up Si ven que viene el down for war 1 Y saben que viene el 2 O se lo esperan Se agachan Pum Te launchan Hay que tener cuidado con eso Pero también es verdad Que juega a tu favor Porque que esto sea menos 1 Solo en block Si se agachan Esperando el otro Pues el down for war 1 Con lo rápido que es Es que les va a dar seguro 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 O sea A mi me encanta este down for war 1 Bueno Como todos los genéricos Y si encima tiene una continuación Pues más que mejor Luego tenemos Cuarto de circulación Delante 1 Este es tu ataque Como veis Pues para cubrir bastante terreno Es como Forward for war 2 Pero Si esperáis que no stepen O sea Es un ataque Como veis Te deja en ventaja En block Tiene buen daño en hit Y en counter hit Launcha encima O sea Básicamente pues eso Es un ataque para cubrir terreno Pero no cubre terreno horizontal O sea Si Si stepen Está fuera Este ataque es muy stepable Y además también es high Con lo que es más propenso A que se lo agachen Porque también se esperan El forward for war 2 Hay que tener cuidado con eso Pero muy buen ataque Para cubrir espacio Y acabar en ventaja Si te bloquean Por si acaso O sea Que muy buen ataque Como veis Luego tenemos Up forward 1-3 Esto es básicamente Una string En la que buscamos Un counter hit Es de 13 fotogramas Y como veis Tiene bastante buen rango El segundo golpe Como veis No entra en normal hit Y es menos 16 Entonces hay que buscar El counter hit Para que entre ¿Cuál es el mix up aquí? O sea el mix up Perdón La intención A forward 1-3 Y luego 3-4 Y esto sí que launch Es de tercer ataque Como veis Pues sale por los aires Es un poco difícil Coger el launch Pero se puede Luego en la sección De combos Os enseñaré a hacerlo Así que Esa es la gracia Que si terminan la string Como vais a ver Es safe En menos 4 Lo que pasa Es que se puede stepear Así que para castigar Tienen un pequeño mix up Que normalmente no es un mix up Si ven que viene El último ataque Estepean Y te launchan Y te launchan Muy bien hecho Y si saben Que no vas a terminarlo Pues como es menos 16 Está haciendo a forward 2 Directamente Pero no tiene mucho sentido No terminarlo Porque a forward 1-3 Por sí mismo Si lo has en counter hit Has recibido una ventaja De mierda Por arriesgarte mucho O sea que normalmente Tienes que forzar El 3 más 4 Siempre Hay gente que dice Que se puede hacer hit confirm Pero online Ya os digo yo Que es imposible Tienes que hacer a forward 1-3 Y conforme veis que entra el 1 Haces 3 más 4 Pero es súper súper difícil Y en online es imposible O sea no esperéis A hacer hit confirm De esto en online Pero bueno También la ventaja Que tenéis en online Es que la gente No va a stepear comúnmente Esto O sea que Es una buena stream Para spamear Si estáis en rangos bajos Seguro que quedáis Bastante por culo Con esto Lo tenemos Down 3 Este es su otro low Usable básicamente Porque es un high crash Y llega bastante lejos Como vais a ver Entonces aquí tenemos Dos opciones Down 3-2 Que es una stream Que en counter hit Launchea Que está bastante bien Porque como digo Como hace high crash Entonces si veis que viene un high Hace pum pum Y launchea Pero como veis en bloques Menos 13 Normalmente se utiliza para eso Pero la gente Sobre todo en rangos bajos Lo utiliza para hacer un mix up Que es bastante malo Si te lo conoces Pero si no se lo conoce el rival Pues se come el truño El chiglo Que es Down 3-4-1 Básicamente como veis Haces low Luego high Y luego el 1 O sea que si se agacha en el high ese Te pueden launchear Pero claro Obviamente como estamos pensando Si se agacha en el high Se van a comer el 2 Entonces La gracia es O el oponente se come todo Y luego está en más 2 Te quedas tú en más 2 Por meterle un pokeo de un low Como veis Te quedas en más 2 O sea le haces 12 de daño Y luego encima te quedas en más 2 O se arriesga a agacharse Y que le launchen Pero también si se agacha en ellos Te launchear Normalmente se puede hacer fuzigar Que es Te agachas el primer ataque Y bloqueas el segundo Pero online es muy difícil Entonces por eso También se abusa un poco Porque online Yo no puedo reaccionar A esto O sea no puedo hacer un fuzigar Si yo puedo reaccionar Al segundo ataque Y agacharlo Pero si me viene el miss Me lo como normalmente O sea que bueno No está mal Sobre todo porque también La gente online No sabe que el último ataque Es más 2 El tío me dice Coño ha tirado 3 ataques Tiene que ser mi turno Por cojones Y te pega Pam Counter hit Fuera O sea que Hablando de eso Pasamos al siguiente ataque Que es el 4 El magic 4 Que es para buscar El counter hit Es un magic 4 De 11 fotogramas Lo más rápido que hay O sea Dentro de los counter hit launcher El counter hit launcher Más rápido que existe Más 8 en hit Creo que menos 9 en block A ver si le puedo dar Menos 9 en block Exacto Y obviamente Como todos los magic 4 En counter hit Launchea Y si estás a medio rango O cercano Tienes un combo fácil Si estás lejano Si le das de lejos Como veis tiene bastante rango Este magic 4 Pero da igual que tenga mucho rango Porque normalmente En la punta del ataque No sueles poder combarlo Pero ahora si me está saliendo Todo el rato O sea que quizás si Y era yo que antes me salía mal No lo sé Si si parece que si Comba siempre O sea que era yo el inútil Así que bueno Magic 4 Si estáis seguros Que le podéis interrumpir Tirad este ataque ya O sea No os compliquéis Uno de los counter hit De las herramientas de counter hit Mejor del juego Sobre todo porque Lo puedes continuar fácil Normalmente si no sabéis Pues los magic 4 Son difíciles de continuar Luego tenemos Down forward 3-2 Esta es una string Bueno Es una string curiosa El problema es que El segundo ataque es high Como veis Y pues si se bloquea en el primero No hace jail Y se pone a gachar el segundo Pam pam Y te launchan Pero bueno Suele ser tan rápido Que es muy muy difícil de ver Yo no veo a la gente Duquear esto nunca En absoluto O sea que bueno Down forward 3-2 Más uno en hit Cero en block Que es lo importante Y pues eso Te has tirado un mid De 14 fotogramas Que tiene un buen rango Y si casualidad Te lo han bloqueado Pues estáis neutro los dos O sea Estás como has empezado Neutro Que lo golpeas Pues estás solo en más uno Pero has metido 25 de daño Y siempre puedes meter el mix up De pulsar luego down forward Y entrar en el crouch Y si entras en el crouch Pues bueno Puedes hacer O sea es como el cuarto De circulación ante ¿No? Crouch das uno Crouch das tres más cuatro Bueno O sea cuatro Perdón Que es el No Cuatro no Dos Ese es el mid fuerte O el tres Creo que es Bueno Ya ahí vosotros veis El problema es que a partir de aquí No tienes ningún low Entonces lo que la gente suele hacer Es después de esto Pam Tira el uno Se queda en ventaja Se queda en ventaja de fotogramas Y ya está Y sigue con la fiesta Eso normalmente como digo Un bloque en hit Pues tampoco te ayudaba mucho Pero bueno De cuando en cuando Pues la gente se distrae No se que Pam Y se comen esto en counter hit Y fuera Lo tenemos down forward 1 más 2 Este mid es muy curioso Lo que pasa es que es muy difícil de usar Es un mid de 16 fotogramas No es rápido En una fase de presión Pero bueno Tampoco es especialmente lento Más uno en block Más cinco en hit Y como veis Tienes cero de daño Epa Entonces ¿Cuál es la gracia de este ataque? Que en counter hit Es más 19 O sea Teóricamente en counter hit Vamos a hacer forward forward 3 A mi no me ha salido una vez Lo he estado practicando Antes de cinco minutos Y no me ha salido Es súper difícil Pero vamos Os aseguro que esto entra Porque Las nanas Las nanas Madre mía Las anas buenas Lo Lo hacen O sea Esto entra Ahí está Me cago Me ha salido ahora en directo Bueno pues Como veis entra Y antes no me ha salido Ni una vez Madre mía Así que como veis Teóricamente Pues podéis Launchar en counter hit A riesgo cero Porque lo bloquean Más uno Lo golpeas más cinco Counter hit Launchea Lo que pasa que como veis Es bastante difícil Si podéis Launchear siempre Que esto de en counter hit Si sois capaces de hacerlo Pues no os cortéis Utilizad este ataque Pero si no Si veis que os cuesta mucho Pues Esperaos un tiempo Tampoco es que sea un ataque Súper súper necesario Como para Para que tengáis que Practicarlo inmediatamente Si acabáis de empezar Con Ana Y por último Tenemos el mix up Full crouch Que es pues Lo importante de Ana El low fuerte Que tiene Es este Que no es reaccionable Y mirad el rango Que tiene Un rango escandaloso O sea No se pueden backdasear Este mix up Entonces Pues tienes este ataque Que es menos 20 En block O sea Te launchan Y si golpeas Launcheas tú Aunque el launcher Tampoco es muy fuerte Que digamos No quitas tanta vida Como te quitarán A ti cuando te launchen O sea Mucho cuidado Y obviamente Pues ya lo podemos Hacer mix up Pues con cualquier ataque Igual está En wall standing 2 Que es menos 13 Pero si sabes Que se van a adaptar Que te importa Si le vas a launchar Wall standing 1 o 2 Wall standing 4 Bueno Pues cualquier wall standing Lo puedes hacer mix up Y si ves que te quieren Interrumpir el mix up Tenemos full crouch Forward 2 Que es un power crash A partir de full crouch Esto es una cosa Que yo no he visto Ningún otro personaje Sinceramente O sea Que curioso Menos 14 en block Pero bueno Si os intenta interrumpir Oslo tanques y pataplón Y pisotón al canto 39 daño Está muy bien Y voy a ver si entra El down 3 No No ha entrado Voy a probarlo otra vez Por si acaso Pero No No ha entrado O sea que bueno Está bien Está curioso El full crouch Mix up Así que ya está Esos son los 15 ataques Más poderosos De Ana Por así decirlo O los que más se usan Mejor dicho Sobre todo centrados En cuarto circulación ante uno Lo usa mucha gente En forward forward 2 En down forward 4 Y en down forward 1 Yo creo que esos son Los ataques Que más vais a spamear De lejos Y el resto Pues son complementarios Utilizadlos Asiduamente Para que el oponente Lo recuerde Lo tenga en la cabeza Y tenga que procesar Más información Pero no spamearía mucho El resto de ataques Esos que os he dicho Si que son bastante spameables Y el magic 4 Obviamente Pues para buscar un counter hit O sea que dicho esto Vamos a ver el Throw game Que Ana tiene un throw game Completo Sabéis que no hablo de personajes Del throw game Si no tienen Lo tiene completo Pero lo tiene Tiene un throw de 1 En down forward Down forward 1 Pum 43 de año Y muy bueno 15 O sea buen throw de 1 O sea de 1 en específico Tiene que pulsar 1 Luego A forward 1 más 2 Es un throw de 2 En específico 30 de año Bastante mal Pero bueno Contra el muro Como sabemos todos Pues hacen más daño Porque le revientas De cada pataplón Y tienes Okizeme Creo que no está asegurado El pisotón Estoy bastante seguro De que no Pero tienes buena situación Y luego por último Tenemos Cuarto de circulo Acelerante 1 1 más 2 Esto es un throw específico De 2 Y la gracia de esto Es que es un chain throw O sea Quita solo 15 vida Pero luego Hace las continuaciones Que si pataplón 33 de año No lo he hecho bien Hacemos por aquí Por acá Pum 58 de año No os voy a decir Cómo se hacen las continuaciones Porque os vais A la lista de Ana De comandos A su lista de movimientos Y aquí tenéis Todas las combinaciones Que tiene Entonces Para qué os las voy a decir Yo verbalmente Si es que las tenéis Apuntadas aquí O sea Es sería estúpido O sea Os metéis aquí Y lo practicáis Y pues cada una De estas combinaciones Se rompe con 1 2 1 más 2 Como veis Hacemos Chinbas es esto Es el throw en sí Y tenemos que ir a una opción A arm snap O al reverse arm lock Y entonces Pues tienen que romper Esta con 1 Y esta con 2 Creo que es No estoy seguro del todo Pero creo que sí Y una vez A bit metí una de esas Durante reverse arm lock Durante esta Pueden meter El falcon win squeeze O el falcon up break Y durante Ya está En realidad ya está Esto es durante chinbas Bueno básicamente Parece que Arme snap Es como La continuación Que menos daño hace Pero como hace menos daño La gente romperá menos veces Esta irá a intentar Romper la otra más veces Lo lógico Dice Voy a intentar no comerme Un chain throw Que quite 60 de daño Entonces Romperán todo el rato este Y normalmente el otro Queda libre El que solo tiene una continuación Suele ser el mix up Que se hace con los Con los chain throws O al menos eso es lo que hago yo Con el de king Prefiero comerme El que me hace 40 de daño Que equivocarme ¿No? Y romper el que Intentar romper el que hace 40 de daño Casualmente fuera el otro Y me como 90 ¿Sabéis? Más o menos funciona así Y dicho eso Bueno pues eso es su throw game Curioso por los chain throws Y ahora vamos a ver La CJM Estance Que no sé que significa Para ser justos Pero seguro que aquí lo pone Chaos Judgement CJM Chaos Judgement Madre mía que guay suena Y esta estance Pues es esta que entras en back 3 Que pones como la patica aquí Como un flamenco Y entonces Para empezar ¿Cómo se entra esta estance? Pues con wall standing 3 Normalmente Y mantenemos back Con 2-3 Y mantenemos back O sea con vuestros castigos Esos son dos castigos O con back 3 Estas son las formas más comunes De entrar en la estance Porque como habéis visto En los top 15 ataques No he dicho ningún ataque Entre en esta estance Porque no se suele entrar De una manera así O sea no se suele entrar En plan Ah voy a hacerle un mix up Pues entro de repente No Normalmente es en plan He bloqueado lo que puedo castigar Entro O sea castigo Y además Entro en la estance Para hacer el mix up ¿Qué ataques tiene esta estance? Bueno Para empezar Tenemos la opción 1 La opción 1 Es la opción Por si hemos entrado De una manera manual O así decirlo De una manera en la que No estamos en ventaja fotograma Supongamos Estamos aquí en menos 3 ¿No? Hemos fallado el castigo Y estamos en menos 3 Entonces el oponente dice Ostras Quizá le pueda interrumpir Pues normalmente Nos van a querer Nos van a querer interrumpir Con down forward 1 Porque Con el forward forward Con este roll Podemos pasar por debajo De sus jabs Y si pasamos por debajo De sus jabs Les launchamos O sea que quieren interrumpir Con down forward 1 Y si hacen down forward 1 Se van a comer el 1 Y esto porque es importante Porque movistejan Más 15 Y es un más 15 real Entonces Haces 1 Back 2-2 Y pues el otro O sea como veis Entra todo 1 Back 2-2 Y down 3-4-1 Si me saliera top Pues me saldría Si no hacemos el pisotón Como siempre 44 y 16 Son 50 O sea prácticamente Mites como un combo Y si hicieras La otra continuación La difícil Pues aún más daño O sea esto básicamente Para buscar Interrumpir al rival Luego tenemos la opción 2-1 Que es la opción save Estos son jabs Es como un jab Como veis se salen 10 fotogramas Y es un high mid Que como veis Se puede hacer hit confirm High Y luego el mid Que da igual Porque normalmente te interesa Ir a Siempre tirarlo entero Porque con high Cubres pues eso El high Y con el O sea Cubres el high no Que no te interrumpa Porque es muy rápido En 10 fotogramas Y con el mid Pues eso Que no se agachen Pero bueno Puedes hacer hit confirm O sea que bastante bien Estas dos opciones Tanto la 1 como la 2 Están bastante bien Aunque la 1 creo que es castigable Ah no es menos 9 Pues creía que sí Bueno luego tenemos la opción 2-1 La opción 3 Esta es para ir a un mid counter hit Si hacen un ataque Que sea un high crash O cosas así Esto es un mid Que hace counter hit launcher Pues básicamente Pues eso Para buscar un counter hit launcher Si no No estás 100% seguro Del 1 No dices Igual me lo agachan Pues plan Tiras este El problema este Es que sí que es castigable En menos 12 Exactamente Ahí estaba seguro Menos mal Así que bueno Está bien Luego tenemos la opción 1-2 Este es un mid safe Que no launchea Pero bueno Es un mid safe O sea que está bien Hace buen daño Es mid safe Y en counter hit Creo que tampoco launchea Estoy bastante seguro No exactamente O sea bueno Por si queréis ir a un mid safe Pues aquí está Luego tenemos la opción Down forward 1-2 Que es un Un just frame O sea Hay que hacer Down forward Y 1-2 En el mismo frame Si lo hago tarde Si primero hago down forward Y luego 1-2 Me sale este throw Entonces No Que es el throw por cierto Del chain throw Ahí lo tenéis también Entonces si hago down forward 1-2 Tengo este ataque Que es como el down forward 1-2 De antes Que lo hemos visto Solo que te da más ventaja El fotograma Este como en normal hit Te da más 10 Y en counter hit Te da más 24 Exactamente Te da más 24 Y esto con lo que haces Pues que sea mucho más fácil Hacer el Luego esto Pam pam Eso Digo que es mucho más fácil Y lo fallo Pues esto si que me había salido antes Ahí está Como veis Entonces Es bastante me Pero por lo menos Es un mid Que en counter hit Te deja en más 10 No sé si Tiene suficiente rango Para llegar Vamos a comprar Venga No, no he llegado En tu jab Entonces bueno Te deja en más 10 Y en counter hit Launchea O sea Bueno A mi no me gusta Pero no está mal Y por último Tengo la opción Que es el roll Alante, alante Que como veis Pues va a pasar por debajo De jabs Esto pasa incluso Aunque bloqueen Como veis Voy a fallar el castigo No, epa Hay que mantener back Y bam Como veis Va a pasar por debajo De jabs Enseguida O sea Esto Es la opción Por la que la gente Tiene bastante miedo De esta estancia Porque normalmente Es bastante meh O sea que bueno Forward, forward Hacer roll Y ahora hablaremos Del roll Más adelante En un segundo Y por último Tenemos la opción Down 3-3 Que es la opción Que utiliza más gente Porque es como La que menos conoce La gente nos espera Que venga un low Tan rápido Además hace high crash Aunque no hace high crash Lo suficientemente rápido Si yo hago 2-3 Y me bloquean Y hago down 3-3 Me lo pueden interrumpir Con jabs Y con down forward 1 O sea que bastante cuidado Con eso Pero bueno Down 3-3 26 de daño Y como el primer ataque Es low Y el segundo high Con que bloqueen El primer ataque El segundo Les pasa por encima Y la onchean O sea que hay que tener cuidado Pero bueno Es vuestro low rápido Es la razón también Por la que esta estancia Tiene un mix up Si no la gente Se podría quedar quieta Y esperar al roll Y ya Así que muy muy buen low Down 3-3 Y ahora vamos a hablar Del forward roll Básicamente pues eso Se entra Pues metido de la estancia Y haciendo forward forward Y tenemos dos opciones A partir de aquí Tenemos la opción Forward roll 3 Que al siguiente Es el launcher Que habéis visto Es un launcher No es muy rápido Pero como normalmente Como lo hacemos en wave Pues entra Es menos 11 en block Pero tiene una cosa muy curiosa Que es que te recuperas agachado Y si te recuperas agachado Los jabs no te dan O sea si Si el oponente No tiene un mix de 11 fotogramas Que creedme que no lo tiene nadie En el juego Lo estoy pensando No, no lo tiene nadie en el juego Os pueden castigar con mucho Con el down jump Con esto os pueden castigar Y ya Porque es menos 11 Y te quedas agachado Si te quedas agachado Menos 11 Apaga y vámonos O sea es prácticamente safe Luego la opción 4 Que es un high Que te deja en más 7 Esta también launcha Normal hit Lo que pasa que normalmente Con esta es cuando Vemos que hemos fallado Decimos bueno Pues tiramos esto Y que hemos dado Launchamos Que nos bloquean Estamos en más 7 Y tenemos toda la presión Pero obviamente Pues esto te lo pueden agachar Mucho cuidado Que creedme que no se lo van a agachar Porque no quieren comerse el mid O sea que Muy muy buen mix A partir de forward roll Si logras pasar por debajo De sus ataques Después de entrar en esta estance O sea Después de entrar en Chaos judgment Pues irás bastante bien Bastante bastante bien Y bueno Esos son las estances De De Ana Que realmente la podremos contar Como esta Solo como una Pero yo voy a contar Forward roll Como otra Porque el juego Lo cuenta como otra Pero tampoco le daría Hacer mucho caso al juego Que a veces Te guía por unas tonterías Bastante gordas O sea que dicho esto Vamos al castigo ¿Qué castigo tenemos con Ana? Bueno En 10 fotogramas Tenemos 2-3 Básicamente este es Es muy bueno Porque Podemos hacer Simplemente 24 daño Que está bastante bien Y mantenemos back Y pam Entramos en la estance Entramos en más 8 O sea que Casi todo lo que hagamos Será ininterrumpible El oponente se tiene que comer El mix up y punto No es como antes Que he dicho Guapo Haces el roll Para pasar por debajo Los jabs En este caso No te van a intentar Interrumpir con jabs Porque se van a comer el mix up O sea que Si entras de esta manera Pues simplemente Hace el mix up Ve a por el low O a por los mids Y podemos decidir No entrar Si siempre hacemos 2-3 Pero tampoco tiene mucha gracia Porque estamos neutros Estamos en 0 Si te dejara en más 4 O más 5 Pues si que de cuando encuentro Podrías sorprender Pero no tiene mucho sentido No entrar a la estance Sinceramente Lo tenemos En 13 fotogramas Dan forward 1-2 Un truñazo de castigo En 14 fotogramas Forward 2-3 Está bastante bien Porque hace well splat Básicamente Venga Forward 2-3 Aunque no hace knockdown Puedo hacer el well splat Es posible Es posible Que esté haciendo forward forward 2 Pero bro Que no Que he tardado media hora En pulsar el otro forward Ahí está Increíble Lo que he tardado Madre mía Y otro castigo De 14 fotogramas Dan forward 3-4 Que bueno Pues no sé Ya depende El que queráis vosotros Pues lo decidís Forward 2-3 Creo que quita más daño ¿No? Ah Uno exactamente O sea que contra el muro Mejor forward 2-3 Y fuera del muro Dan forward 3-4 Luego en 15 fotogramas Tenemos back 2-2 Que como veis Pues no tenemos un launcher En 15 fotogramas Una cosa que le duele Bastante a Ana No tiene muy buen castigo La verdad Porque es un personaje ofensivo No es un personaje Que quiere atacar 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 Y está hecho pues eso Para que no tiendas a defender Porque si defiendes No saca mucha recompensa Entonces Back 2-2 Da un 3-1 Da un 3-4-1 Si me sale ¿Por qué no me sale? Bueno No es tan difícil ¿Eh? Como lo pinto Pero no me está saliendo Ahí está 55 de daño O sea Bueno Es como un combo de daño Pero al no tener Wall Carry No poder llegar al muro No poder coger Lo que dice Me que tú quieras Es peor que un combo Sí Seguro En 16 fotogramas Si que tenemos Dan forward 2 O sea que está bien Porque al menos Tiene buen rango Como veis Se mueve bastante hacia adelante Aunque estoy fallando En posición neutra O sea que tiene peor rango Del que Del que yo creía Pero bueno No tiene mal rango Sinceramente He visto dan forward 2 Mucho peores En Wallstanding Punishment Tenemos En 11 fotogramas Wallstanding 4 Genérico Puedo decir que él Y sin embargo Con Ana Tenemos Wallstanding 3 Que es mucho mejor ¿Por qué? Porque hace 20 años Y si mantenemos back Entramos en la estanza En más 9 O sea que la misma situación Que antes Como 2-3 Lo mismo que he contado Vale para Wallstanding 3 Todo En 15 fotogramas Perdón En 13 fotogramas En Wallstanding 1 O 2 Nada Un turño Prefieres Wallstanding 3 Y punto Y en 18 fotogramas Wallstanding 2 O sea Como veis Un castigo bastante cutre Pero bueno Existe Y hay veces Que yo he visto a gente Que en plan Bloquean un low Y como están en menos 11 No en más O sea están en más 11 No pueden hacer un Wallstanding 3 Pues lo que hacen Es tirar esto Intentar sorprender con esto Para sacar un launch entero Pero bueno Tened cuidado con eso Porque ya sabéis Que a la segunda vez Que te lo huelan Pierdes el castigo Y encima te lo unchan a ti O sea yo Yo no tiraría eso He visto a muchísima gente Con Ana hacerlo Más que con cualquier otro personaje No sé por qué Pero eso Tened cuidado con estas traps Porque puede salir rana La segunda vez Y tenemos una cosa especial Con Ana en castigo Porque nuestro Rage Es de 13 fotogramas Es uno de los peores Rage Del juego En cuanto a que tiene Un rango nefasto Es rarísimo Además tiene unas interacciones Muy malas Pero es de 13 fotogramas Como veis 13 fotogramas Entonces si están en menos 13 Pues podemos castigar con esto Que es bastante daño Para 13 fotogramas Creo que es 55 Y la verdad es que es bastante feo No me gusta nada este Rage Pero bueno Tiene su gracia y el bazo Cazzo catablón Sí exactamente 55 Entonces pues bueno Ahí lo tenéis También lo podéis hacer Agachados Como veis Pulso back 1 más 2 Y es instant No necesito esperar a ponerme de pie Porque entonces no entraría O sea que bueno Tiene su gracia el Rage en este caso Para castigar Y en cuanto a wave punish Pues podemos usar down forward 2 O lo que utiliza la mayoría de gente Que es forward forward 3 Forward forward 3 Y no forward forward 3 4 Porque si fallas forward forward 3 Es menos 13 Si fallas forward forward 3 4 Es menos 23 Y si haces ya 3 4 3 Pues es menos 14 Ay es mejor Pero bueno Con 3 4 3 creo que el combo que te sale es un bodrio O ni siquiera te sale combo No, no te sale combo O sea Tirar forward forward 3 Sí ya No tiréis 3 4 Porque no Así que bueno Eso es el El castigo de Ana Está Curioso Es un truñazo Pero bueno Tampoco es tan tan malo Hay castigos peores Créedme Que yo sé que hay castigos peores Así que ahora después de esto Pues vamos ya a la sección de combos Y los combos de Ana La verdad es que casi todos Siguen el mismo patrón O sea Siguen el mismo este Down forward 2 Wallstanding 2 Forward forward 4 Y down 3 2 Por ejemplo Siguen el mismo combo Hay dos rutas La fácil o la difícil La fácil Que es bastante fácil Es Down forward 2 Bueno El launcher Que sea todos los que he dicho Down forward 1 Down forward 3 2 Down forward 1 Y aquí hacemos Forward 3 2 Se me ha olvidado Porque como estoy diciéndolo Pues se me olvida Entonces Down forward 2 Down forward 1 Down forward 3 2 Down forward Después de down forward 3 2 Digo down forward Porque hacemos crouch Crouch das 1 Luego forward 3 2 Para el screw Y para terminar Siempre forward 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 2 3 Ahora lo voy a hacer sin hablar Porque si no me lío Prácticamente ese es el combo Como veis Pues tiene buen daño Para hacer la ruta fácil O sea que yo Si os resulta Muy difícil La otra ruta Tirar por esta Porque es que tiene Muy poco menos de daño Así que está bien Y la otra ruta Es abusando de este ataque Cuarto círculo hacia delante 1 Que es el ataque más fuerte Para combos de Ana Pero es bastante difícil De hacer Porque requiere timings Muy específicos Entonces bueno Muestro el combo Es Cuarto círculo hacia delante 1 Ya Cuarto círculo hacia delante 1 Forward 3 2 Forward 2 O sea While running 2 3 Me ha salido más fácil Que el otro Porque tengo esto Un tanto practicado Hay una versión más difícil De este combo Que es Haces Dos codazos Haces otro jab Y Haces forward forward Dejas de tocar el forward Para luego hacer Forward 3 2 Y es mucho más difícil Y no sé si merece la pena No sé si me va a salir Voy a intentarlo Una vez Y si no me sale Pues ya está No porque Normalmente Ese es el error Que tiene la gente O sea Como yo Que le sale el while running Es bastante difícil Normalmente Hay un truco Que es Mientras haces cuarto Círculo hacia delante 1 Y el segundo Mantienes presionado el 4 Como veis Tengo el 4 presionado Luego hago el jab Y hago forward 3 Y como veis Sale forward 3 Voy a intentarlo una vez De esta manera Pero si no sale Pues ya está O sea nada No es un drama Bro Bro ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no está dando el segundo? Ya me está cabreando eso Ya no es ni siquiera Es mi honor ¿Por qué no da lo otro? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué estoy haciendo? Vale, no me ha salido Vosotros me creéis que eso existe Y que sale Punto Siguientes combos El forward roll 3 ¿Qué tenemos aquí? Como he dicho Esto Por cierto Forward roll 4 También valen los otros combos Que he dicho de Tirar esto Pataplom Y si no entra esto Pues como digo Dan forward 1 Créeme que entra Bro ¿Por qué no está entrando? ¿No? Qué puto rico lo estoy haciendo Acabo de la leche Ahí está Ahí ha entrado Bueno Como veis ha entrado O sea que fin Seguís el otro combo Luego tenemos forward roll 3 Que simplemente hacemos Wall standing 1 Y el mismo combo que Que con down forward 2 Pero como digo En lugar de down forward 1 Haces wall standing 1 Básicamente es el mismo combo Haces wall standing 1 Down forward 3 2 Crouch das 1 Cosa que no me acaba de salir Down forward 3 3-2 No 3-1 Bro Y como veis Pues ahí está El combo Es que es el mismo O sea después de Wall standing 1 Es el mismo combo Que down forward 2 Pero con down forward 1 Luego en full crouch Down forward 2 Tenemos Down forward 4-1 Pam pam Epa Hacemos luego Forward El jab No Hacemos jab o no 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 me queda claro Normalmente creo que Se hacía jab Pero bueno Forward 2 Y down forward 3-2 Down forward 3-2 Esto está mal apuntado Down forward 3-4 Ahí está Vale eso es Venga chaval Que yo sé que puedo Yo sé que puedo Bro Es que no hay que hacer El jab Bro ¿Por qué no entra? Os juro que este combo Entra O lo han cambiado O entra Porque esto Antes entraba Yo Ahí What Es verdad que este combo Es bastante inconsistente Entonces la gente Cuando no está segura De si entra Os juro que no soy solo yo Que este combo Es inconsistente En general Hace Down 3-4-1 Por lo general Porque suele ser inconsistente Del combo Pero No tanto Como Sale más De lo que me sale A mí Os lo juro Que no No es tan inconsistente Como esto O puedes hacer eso Forward 3-2 Claro Es que he puesto Down forward 3-2 Y es forward 3-2 Madre mía Soy un genio Ese era mi fallo Igualmente el combo Es muy inconsistente Creedme Que no lo digo yo Que le pasa a todo el mundo Que él es inconsistente O sea que Ahí está el combo Voy a cambiar El down forward 3-2 Por forward 3-2 Porque vaya lío El combo De side step 1-2 Es Creo que es Down forward 3-2 Sí exactamente Haces down forward 3-2 Luego down forward Perdón Forward 3-2 Y el ender Pero como veis Depende mucho del axis Si side step para el otro lado Me va a salir seguro Ahí está Entonces ya sabéis Side step a la izquierda Normalmente Si side step a la derecha Porque vuestro enemigo Side step right Pues podéis hacer un jab Supongo para Para restablecer el combo Perdéis daño Pero no perdéis el combo entero Que siempre está bien Luego tenemos el combo El magic 4 Que ahora si antes Se hace con back 4 Como veis Entra automáticamente Pero hay que tener un timing Más o menos Porque si yo los pameo No me salía antes Cuando los pameaba Pero ahora si me está saliendo O sea Será que ya antes era imbécil Y haces Down forward 1 Down forward 3-2 Cross dash 1 Y forward 2 más 3 Eso creedme que entra Porque lo he hecho antes Down forward 1 Down forward 3-2 Cross dash 1 Y forward 2 más 3 El truco de ese combo Es cuando haces El El cross dash 1 Tienes que esperar un pelín No hay que hacerlo Instant Como veis Ahí no me ha entrado Pero quizá no lo habré dado Lo suficientemente pronto Pronto Perdón Como veis Hay que esperar un poco Entonces No es facilillo el combo No vamos a mentir Tampoco es difícil No voy a enterar aquí otra cosa Pero ahí está 59 de daño Ese es el combo Luego combo de 4 Círculo Adelante 1 Es básicamente Haces esto Haces esto otra vez O sea Dos veces Después de dar esto en counter hit Lo vuelves a tirar Down forward 3-2 Y forward 3-2 Venga chaval Que no es difícil Como veis También es Raro Depende bastante El axis Tío Entonces Bueno Puedes hacer el combo Siempre Down forward 1 O sea Hacer un dash Down forward 1 Down forward 3-2 Esto Y forward 3-2 Pero Es peor Para que mentir Ahí está Ese es Se me ha olvidado El Krauts das 1 Madre mía Pues ahí tenéis el combo 81 de daño Entonces era Cuarto de circulación Ante 1 Cuarto de circulación Ante 1 Down forward 3-2 Krauts das 1 Y luego Forward forward 3-2 Pues no sé Porque los tengo Mal apuntados Los combos Bueno Ese es el combo De Krauts das 1 Y luego el de A forward 1-3 3-4 Que te estábamos Hablando antes Este es un tanto Difícil De pillar Porque hay que correr Hacia el tío Y hacer down 4-2 Eso es lo más difícil Del combo Sinceramente Como veis Pues no No me sale siempre Bueno Ni a mí Ni a nadie Voy a poner esto En counter hit Porque así Pues nos ahorramos Tirar la carga Aquí todo el rato Ahí está Down 4-1 No down 4-2 Después de down 4-2 Haces forward 3-2 Y el ender Forward 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 2-3 Como hoy siguen el mismo Esto Si no me salen Un par de veces Pues ya Ya lo habéis visto El combo 1000b Es que el ender Es el mismo Que el resto Venga bro Esto Mejor Forward 2-3 Y punto Forward 2-3 Y forward forward 2-3 O sea Corriendo 2-3 Y si llegas al muro Por casualidad O no por casualidad Por ejemplo Vamos a hacer Una prueba Un combo normal Down 4-2 Down 4-1 Vamos a movernos Un poco para allá Para llegar al muro Down 4-3-2 Esto Forward 2-3 Bro Pues Normalmente Para atar el combo Si estás más o menos En la orilla del muro Lo que pasa es que Si haces igual Running 2-3 Pues lo que va a pasar Es que pierdes El combo al muro Entonces la gente Lo que hace es Forward forward 3-4-3 Suele llegar bastante bien Al muro Os lo voy a enseñar ¿Veis? Queda muy bien Para llegar al muro Lo deja bastante limpio Y una vez Habéis hecho Un wall O sea Habéis hecho el wall splat Lo que hay que hacer En el muro es Que ataque hacia wall splat Para enseñaroslo No me acuerdo Ahora mismo Down forward 3-4 No era Si exactamente En el muro Lo que haces es Down forward 3-2 Esperar a que A que el tío se caiga Y haces Down 3-4 O sea El pisotón Lo enseño Con el combo de antes Para que veáis Como sea un combo De Ana En match Más o menos No Ahí no me ha salido Pero casi Bro Bro Venga Yo sé que puedo hacerlo Ha hecho los dos Ya se iba por La está difícil Down forward 3-2 Madre mía Que lapso mental Es que llevo tantos personajes Que me lío un montón Con los combos Lo siento De por tardar tanto En sacarlo No tío No quería hacer Ningún cancel Por favor Ahí está Por fin 82 de año Eso es un combo De Ana Se ven así 82 de año Como es bastante Y tenéis Bueno que hice Después del pisotón Además que mola Un huevo El pisotón Ver como Como pisa Ahí Si lo hago bien Claro Porque si no Está Como si fuera una colilla Y lo retuerce Y todo Muy chulo O sea que bueno Eso es la guía de Ana Como siempre La sección de combos Me ha salido Curiosa Pero es que de verdad Es que me lío un huevo Me sé tantos combos Que ya Acabo Haciéndome la picha Un lío O sea que bueno Si os ha gustado el vídeo Como siempre Pues podéis Ayudarme Compartiendolo Dándole like Suscribiendos Y todas esas cosas Que ya sabéis vosotros Y a mí me da pereza Repetir Y a mí me da pereza Y a mí me da pereza